Atención, 17 ecuatorianos y un venezolano eran parte de la organización delictiva dedicada a la extorsión y que fue desarticulada durante la madrugada de este día jueves. Luego de un operativo ejecutado en el norte de Guayaquil. Sorprende a la policía el poder logístico que forma parte de estas agrupaciones. Gran número de armas de fuego y vehículos a su disposición con la finalidad de movilizarse sin complicaciones en el desarrollo de sus actos delictivos. Diez armas de fuego que fueron aprendidas, de igual manera terminales móviles que van a ser sujetos de atericias, vehículos los cuales utilizaban para su movilización, dinero en efectivo y también sustancias sujetas a fiscalización. Es parte de los indicios recabados a lo largo de cuatro meses de tareas investigativas. Se trata de una banda dedicada a cometer varios delitos según un tuit publicado por el comandante de la Policía Nacional. Ellos serían los autores de por lo menos 15 crímenes y 23 atentados. También fueron señalados como el brazo delictivo de una peligrosa organización. Las 18 personas, 17 ecuatorianos y un venezolano, casi la mayor parte de aprendidos, poseen antecedentes policiales en su contra, específicamente asociados a delitos comunes y a delitos contra la vida. Según los datos proporcionados, parte de sus actividades también se enfocaban a extorsionar a comerciantes que mantienen sus negocios en el norte del puerto principal. A ellos les exigían pagar ciertas cantidades de dinero en forma constante, a cambio de no cometer delitos en sus locales, modalidad que ellos la denominan como vacuna. Es la gracia, se procedió a la prevención previamente de 10 personas, las mismas que ya fueron puestas a conocimiento de la autoridad competente, y el día de hoy, juntamente con las 8 personas que fueron detenidas en horas de la madrugada, serán vinculadas dentro de la investigación por delincuencia organizada. Informó José Morales.